Con una misa, San Agustín Yatareni festejó a su santo patrón, San Agustín Obispo, el cual después de la ceremonia religiosa salió en procesión junto al Santísimo Sacramento. Fieles católicos con flores en mano acudieron a la iglesia del lugar para venerarlo y agradecer los favores cumplidos en el año. Como parte de la festividad se quemaron ruedas catarinas y pirotecnia en señal de fiesta. Visitantes y ciudadanos de Yatareni enviaron un mensaje a la juventud a preservar sus tradiciones, ya que es una herencia con un valor incalculable, lleno de alegría y convivencia. Pues muy bonito estar hoy en la fiesta, nosotros no somos de acá pero venimos todos los años, cada año venimos del Istmo, todos los años venimos a esta fiesta porque nos gustan sus tradiciones y sus costumbres. Para mí es muy bonito que se siga preservando esa tradición porque pues en primer lugar las costumbres no se pierden, que sigan nuestras tradiciones, que no se olviden de sus raíces. Es una tradición y una costumbre que no debe de perderse a través del tiempo, absolutamente hay que continuar con las tradiciones y costumbres, como repito, es muy bonito, es de nuestros ancestros y hay que conservarlo. La fiesta culmina el 3 de septiembre con la octava de la feria anual, en el que tendrán un baile y un jaripeo. Con imágenes de Raúl Chávez, para Corte de Noticias, Marco Santiago.